Y señor ministro Molina, muy feliz de tenerle conectado, sabemos que está de viaje, apreciamos muchísimo su presencia en este evento de una temática muy importante y de pasión suya, como nos consta. Así que vamos en media res, querido ministro, y le quiero hacer una pregunta un poco más introductoria al inicio, en el sentido de que usted ve como los beneficios ambientales y económicos de la electromovilidad para su país. Adelante, ministro. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo en este importante evento. Y agradecer, sin duda, al BID por la coordinación de este conversatorio, y que sin duda también es muy importante, dado los aspectos que tiene que ver la electromovilidad como un mecanismo para acelerar la transición energética. Quisiera en primera instancia saludar a la viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, a Ibed Espinosa también, viceministra de Pensiones, Servicios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a nuestro viceministro de Electricidad, que está también presente, el ingeniero Cairo, Edgar Cairo, a nuestro viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnés, a la Cooperación Internacional, también presente, Samomio Takuma, primer secretario y jefe de cooperación japonesa, a Juan Pita, coordinador de la Agencia de Cooperación Española en Bolivia, a Dele Heide, directora de KFW, y también a todas las autoridades y funcionarios del BID y del Ministerio de Hidrocarburos y Energía presentes. Entonces, respondiendo a su consulta, yo mencionaba que en el contexto global que vive el mundo, hoy por hoy y acelerado por los efectos post-pandemia, podemos considerar que la seguridad energética y también la transición energética, yo diría que están muy relacionadas en este ámbito. El primero porque, lógicamente, es una preocupación de los países por el suministro, no solamente energético para movilizar los distintos sectores económicos, sino también para, en este caso, también garantizar, de alguna manera, los suministros que hoy por hoy, en gran manera, venían de los combustibles fósiles. Nos referimos a los derivados de petróleo, tanto gasolina como diésel, y que, por otro lado, los efectos, inclusive, que se han suscitado y que han sido visibilizados con la guerra en Europa, han hecho que la transición energética, entendida como un mecanismo por el cual se va transitando a energías con menos emisiones de CO2, con menos emisiones de gases de efecto invernadero, son parte, no solamente, de la agenda pública. De allí, la electromovilidad juega un papel fundamental en este cambio en términos de la transición, pero también debo mencionar que no solamente la transición energética significa electromovilidad dependiente de lo que se conoce con los vehículos eléctricos. También la transición energética está orientada, por ejemplo, dentro de lo que es los mismos combustibles que incluyen hoy por hoy los combustibles también derivados de combustibles renovables o, en este caso, los biocombustibles. Entonces, creemos que aquí, dentro de esta transición, podemos hablar de muchos elementos que sin duda traccionan hoy por hoy este cambio de matriz energética hacia fuentes renovables, pero, por otro lado, también incorporan distintos mecanismos. Creemos que la electromovilidad ha ido cambiando el panorama no solamente en el contexto asiático-europeo, sino también en el contexto global. Nosotros, como gobierno, en términos de función pública y en el diseño de las políticas públicas, hemos también configurado dentro de la planificación de la transición energética los mecanismos para incentivar la electromovilidad. A partir de allí se han emitido no solamente normativas, sino también estamos, por otro lado, avanzando en distintos proyectos muy importantes que seguramente lo vamos a conversar en esta charla que estamos teniendo a través de esta plataforma. Muchísimas gracias, señor ministro, por su respuesta profunda. Y voy a seguir un poco su hilo en este sentido, cómo se está promoviendo la electromovilidad en particular en el país. Nos ha contado de su rol importante para el cambio de la matriz energética. ¿Existen algunas metas o planes específicos para aumentar la penetración de los vehículos eléctricos en el mercado boliviano? Sí, efectivamente, un aspecto importante de mencionar es que nosotros hemos no solamente trazado un plan en términos de metas para incorporar vehículos eléctricos, sino que también un aspecto muy importante que debemos de mencionar es que hemos avanzado en normas. Una de ellas que quiero mencionar que forma parte de avanzar en la transición energética tiene que ver con también los mecanismos de generación distribuida que durante el 2021 fueron emitidos, pero asimismo, por otro lado, mencionar que se emitieron dos decretos que han sido no solamente trabajados y coordinados con el Ministerio de Economía, sino también se han desarrollado algunos aspectos vinculados a incentivos. Solamente para mencionar el decreto 4539 del 7 de julio, que es donde se incorpora, lógicamente, el empleo de fuentes alternativas para promover la electromovilidad, donde allí básicamente se establecen incentivos tributarios y financieros para la fabricación, ensamblaje, importación y compra de vehículos eléctricos. A través también del decreto 4539 del 7 de julio, se vienen implementando distintas políticas para fomentar los vehículos eléctricos en el país mediante distintos incentivos. Reitero, son incentivos tributarios para la fabricación, ensamblaje e importación también de vehículos automotores eléctricos, híbridos y maquinaria agrícola también e híbrida. Segundo, es un incentivo financiero que contempla el decreto para este ensamblaje y compra de automotores de maquinaria agrícola y, por el otro lado, también incentivos tributarios para equipos y accesorios de sistemas de energía. Por ejemplo, aquellos equipos que tienen que ver con la generación distribuida que vienen básicamente para suministrar energía que la pueden hoy por hoy no solamente dotar, en este caso, el usuario que también se vuelve un generador a partir de generación renovable y concretamente ese tipo de equipos, por ejemplo, son desde medidores bidireccionales, conversores y otro equipamiento que sin duda está exento. Entonces, está claro que de esta manera se está incentivando de manera integral el uso de energía eléctrica con la finalidad de contribuir a la preservación del medio ambiente, el ahorro y lógicamente también la eficiencia energética a través de estos mecanismos que son incentivos para la utilización. Un aspecto a mencionar es que en el caso de nuestro país un aspecto crítico que habíamos identificado el año 2021 cuando estábamos iniciando la gestión de gobierno era la necesidad de incrementar también por un lado la demanda, la demanda eléctrica, dado que en el caso del sistema boliviano, el sistema eléctrico boliviano, la demanda es de alrededor de 1600 megavatios y tenemos hoy por hoy una capacidad cercana a los 3.6 gigavatios, es decir, que prácticamente hay un remanente importante, es decir, hay una capacidad disponible, importante para alimentar y lógicamente para incrementar esta capacidad, lo cual genera también por un lado un ambiente propicio precisamente para el uso de energía eléctrica y esto porque tiene que ver también cuál es el objeto que como como gobiernos estemos interesados en apuntalar, va por el principio que acabamos de mencionar, los aspectos ambientales, los aspectos vinculados a la eficiencia energética, los aspectos vinculados a disminuir la huella de carbono que sin duda es importante pero por otro lado hay un elemento también importantísimo, nosotros estamos incorporando dentro de nuestra matriz eléctrica al 2025 una proporción de casi el 70-75% con fuentes renovables, lo cual sin duda es importantísimo y estratégico porque además el otro aspecto es que al tener disminución de combustibles fósilos que hoy por hoy en el caso del transporte representa el 40% del consumo de energía en términos de kilobarriles equivalentes de petróleo ese combustible en este caso esa energía importada es precisamente combustible de de derivados del petróleo es decir diésel y gasolina diésel y gasolina que no produce el país por lo cual sin duda la electromovilidad en el caso boliviano genera un mecanismo muy importante no solamente para disminuir lo que es la cuantía de divisas que se gastan año tras año para la importación de combustibles sino también para este doble efecto por lo tanto estos mecanismos son muy necesarios y lógicamente tanto el tema de electromovilidad con el decreto 4539 como el otro decreto emitido del 4477 para la generación distribuida viabilizan que los usuarios los propietarios de vehículos eléctricos también puedan instalar cargadores en sus domicilios y a la vez utilizar paneles por ejemplo solares fotovoltaicos que les permita producir su propia energía de modo que el ciudadano no solamente ahorre en el gasto o consumo sino también en la recarga de su propio vehículo otro aspecto importante que debo de mencionar es que se implementaron los créditos verdes así son denominados en nuestro país son préstamos que distintas entidades financieras efectúan para la compra de vehículos y también de motocicletas eléctricas que es un aspecto muy importante a partir de allí inclusive la autoridad de electricidad y tecnología nuclear emitió distintas normativas para reglamentar la comercialización en el caso de tarifas para recarga de vehículos eléctricos y también establecer medidas entonces son distintos mecanismos por los cuales hemos ido incentivando y lógicamente también accionando como parte de la política pública para el incentivo de la electromovilidad muchísimas gracias ministro por darnos este pantallazo tanto al lado de la oferta como de la demanda porque efectivamente la adopción de los vehículos requiere de estos incentivos fiscales y muchos más que usted acaba de mencionar para incentivar su uso por parte de la población y hablando del ciudadano voy a pasar un poco a este tema muy práctico de la infraestructura de carga cuál es la infraestructura actualmente disponible ministro en el país y qué planes hay para eventualmente expandirla hacerla accesible para los propietarios de los vehículos en el sentido de puntos de carga en áreas urbanas carreteras estaciones de servicio cuál es su visión al respecto yo creo que es importante mencionar que todas estas normas que se han venido dictando no voy a dedicarme específicamente a mencionar las normas específicas pero sí debo de mencionar de que en la política hemos incluido también compromisos porque uno de los decretos establecía la implementación de distintas estaciones de recarga justamente para incentivar el uso de vehículos eléctricos luego vamos a hablar de la cantidad voy a referirme primero en primera instancia a lo que hizo nuestra empresa nacional de electricidad a partir de sus empresas que forman parte de la corporación donde se instalaron distintas distintas estaciones o sistemas de recarga en total fueron once distribuidas en los departamentos de Santa Cruz La Paz Cochabamba y también Oruro entre los sistemas de recarga ocho fueron instalados en las ciudades capitales que son las áreas urbanas básicamente y tres en las vías de comunicación troncal es decir carreteras entonces es importante mencionar que a partir de allí se instalaron por ejemplo en modo monofásico de carga lenta y también trifásico de carga semirápida en el caso del departamento de Santa Cruz se instalaron como cuatro sistemas de recarga en el caso de La Paz se instalaron tres de recarga y en el departamento de Cochabamba también se instalaron tres entonces es importante mencionar que ahí también en Oruro se instaló estos mecanismos que son estos sistemas en realidad que son parte del incentivo pero quiero mencionar que también durante un año se estuvo incentivando con la utilización gratuita es decir que las personas que tenían ya sea una moto eléctrica o un auto eléctrico se podían acercar a estas distintas estaciones de recarga y cargar gratuitamente el otro aspecto importante de mencionar es que a partir de la emisión básicamente de 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 los decretos la importación de vehículos eléctricos pasó por ejemplo de ciento ochenta alrededor del dos mil veinte de importación de vehículos eléctricos a prácticamente cuatrocientos el dos mil veintidós es decir que más que se duplicó la importación también de los vehículos eléctricos en el país lógicamente de estos de 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 estas importaciones el el porcentaje más alto de 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 todo el régimen es decir alrededor de ciento ciento setenta vehículos son básicamente motocicletas ¿no? por lo cual representa más del cincuenta por ciento de del parque automotor ¿no? entre automóviles inclusive camionetas debemos de mencionar que nosotros también en el marco de una política de incentivo estamos nosotros eh dentro del de 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 nuestra empresa nacional de electricidad por ejemplo importando o adquiriendo un parque importante automotor de de camionetas y otro vehículo eh que sin duda no solamente son motocicletas para la utilización en en el caso de del sector eléctrico ¿no? pero también es importante que en términos de la fabricación de vehículos eléctricos en Bolivia eh se ha dado un paso importante ¿no? eh por ejemplo los datos estadísticos señalan que el dos mil veintidós eh el tipo de vehículos que se que se fabricaron eh en en total eran de sesenta el dos mil veintitrés eh se tiene una planificación o por lo menos los datos que tenemos son de ciento veintidós vehículos ¿no? y lógicamente también hay el tema de ensamblaje desde desde autos pequeños tenemos una empresa en Bolivia que es la empresa Quantum por ejemplo que que fabrica estos vehículos y que hoy por hoy no solamente está fabricando para el mercado nacional sino también que está exportando estas unidades de vehículos eléctricos a a al resto de los países de la región ¿no? entiendo que en Ecuador México haya unidades que se están comercializando de origen boliviano y un aspecto también importante que debo mencionar es que con esta empresa Quantum y también con Mobi que es otra empresa dedicada a la automovilidad en el país estamos con convenios para todo lo que es la dotación de baterías eléctricas no nos olvidemos que en el país también el tema litio adquiere una relevancia importantísima con el tema de las baterías justamente para los vehículos por lo cual importante mencionar que a nivel piloto YLV tiene una pequeña fábrica de baterías que lógicamente estaría en condiciones también de ir suministrando de acuerdo a la tecnología desarrollada inclusive con distintos formatos de baterías el suministro para este tipo de vehículos vuelta a mencionar creemos que sin duda hay de total fabricado el 45% que se ha identificado es decir alrededor de 1550 unidades que se comercializa en el país y el otro 55% de 1900 unidades se exportan hoy por hoy al exterior estamos hablando de distintos tipos de vehículos lo cual es un aspecto importante no solamente para el impulso a la electromovilidad y vuelvo a reiterar creemos que todas estas acciones sin duda demuestran que el país que está comenzando a avanzar en una dirección correcta pero no solamente con el incentivo también al consumo sino también el incentivo como antes se mencionó que tiene que ver con el desarrollo y ensamblaje de vehículos eléctricos para su comercialización ya sea en el mercado interno como también vía exportación muchas gracias ministro justo vamos a profundizar con el representante de Quantum esta noche estos temas que usted menciona que sin duda juegan juegan un rol muy importante en el tema de colaboración entre sector público y privado y los diferentes actores en este sentido ministro le pido una palabra final sobre el tema de la importancia de la electromovilidad en la transición energética como usted la está impulsando desde la cartera que lidera y darnos un mensaje alentador alrededor de lo que puede ser una agilización de esta transición energética y la matriz que usted mencionó creo que por un lado la planificación sin duda ha sido clave en el sector energético por esa visión integral que requiere no solamente en el marco de la política pública de esa manera cuando nuestro presidente Luis Arce ingresa al mando del gobierno se integra dos ministerios nos referimos a dos ministerios del sector energético hidrocarburos y electricidad en uno solo justamente para configurar la política de allí en hacia adelante mencionar que dentro de las acciones que se han venido enmarcando que tienen que ver no solamente con las metas de electrificación que sin duda son importantes sino con las fuentes de abastecimiento energético que van en todo el ámbito vuelvo a reiterar la visión es integral y la visión no solamente está orientada en el marco del sentido único de vehículos eléctricos como generalmente uno tiende a entender la transición energética muchos hablan del involucramiento de las fuentes renovables como un aspecto importante pero esa transición energética también tiene que ver con otro tipo de fuentes que sin duda también reitero y lo mencioné hace un momento son parte del cambio estratégico que tiene cada país en función también a sus potencialidades en el caso boliviano es importante mencionar que la era de los biocombustibles también nos plantea una importante hoja de ruta en el marco a la contribución de la transición energética pero también es importante ver que con todo el aspecto que nosotros venimos desarrollando los proyectos porque básicamente cuando uno habla de electromovilidad la electromovilidad puede y no puede ser un mecanismo de transición energética imaginémonos por ejemplo que nos ocurre como sucedía el año 2012 2013 donde prácticamente el 82% en ese momento de la generación eléctrica tenía fuentes de origen fósil poco a poco esa dependencia ha ido disminuyendo y el involucramiento de fuentes renovables que están basadas en fuentes eólicas en proyectos fotovoltaicos en proyectos que están vinculados también al incentivo de biomasa o los proyectos hidroeléctricos que sin duda en el caso de Bolivia tenemos importantes proyectos más de 500 megavatios que se van a ir incorporando hacia el 2025 nos referimos al proyecto Miguilla Sibirisu y otros que sin duda son parte de la cartera de proyectos que se están ejecutando y otros proyectos ya a nivel mucho más estratégico que se lo viene desarrollando a nivel de estudios tanto de diseño final como los estudios de potencialidad en el caso de la cuenca río Madera en el caso por ejemplo de proyectos Rositas en Santa Cruz etcétera etcétera el otro aspecto que no es menor es sin duda cómo podemos avanzar también en el caso de Bolivia porque cada país tiene su propia particularidad avanzar en la explotación de litio la explotación de litio también tiene un objetivo claro y es justamente ir cerrando el circuito porque por un lado estamos hablando de la oferta energética pero por el otro lado estamos hablando del almacenaje energético para que lógicamente no solamente podamos proveer para el mercado interno o para el usuario las baterías eléctricas sino también nos permita en su futuro ir avanzando hacia la construcción de cátodos y bacterias bajo esa lógica es que el país también ha firmado importantes convenios durante esta gestión durante el primer semestre de este año se han firmado acuerdos que están bordeando los 2.800 millones de dólares en términos de inversión y que tienen que ver con la implementación de distintas plantas industriales para la construcción de una capacidad cercana a las 100.000 más de 100.000 inclusive toneladas de producción de carbonato litio grado batería que sin duda es un aspecto importante pero también en estas mismas negociaciones se ha ido conversando para lo que es la construcción de plantas para la provisión de cátodos y lógicamente también mejorando tecnológicamente el tema de las baterías que por hoy tenemos una planta piloto además el otro aspecto importante también y no menor es la posibilidad de evaluar las condiciones también para el ensamblaje de vehículos eléctricos en el país que sin duda forma parte de una política más amplia con una visión estratégica creemos que todas estas acciones reitero con las acciones que se han ido ejecutando en las normas mencionadas forman sin duda un desafío que tenemos no solamente como gobierno nacional sino como país para avanzar en la electromovilidad para avanzar en la transición energética y para visualizar un futuro sostenible donde los bolivianos nos sintamos no solamente responsables con el medio ambiente sino también cuidando las nuevas generaciones muchísimas gracias señor ministro por sus insumos muy valiosos le deseamos un muy buen viaje de regreso y agradecemos mucho su tiempo para participar la noche de hoy aquí seguiremos conversando con los actores invitados y agradecemos mucho que haya formado parte de este importante evento muchísimas gracias gracias y buen viaje gracias 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 por ver el video.